En El Salvador, la salud de los habitantes constituye un bien público, sin embargo, no se cuenta con lineamientos específicos para atender a personas trans. Se enfoca en el tratamiento del VIH. La línea confidencial y gratuita 131 que brindaba asesoría y consejería ya no existe. En la emergencia del COVID-19, fue sustituida para atender a mujeres embarazadas. No se prohíben los centros de atención a trastorno de la sexualidad. No se cuenta con derechos extensivos si mi pareja está inscrita en el ISH, porque todos nacemos libres e iguales. Que sí te importe mi salud física y mental. ¡Gracias!